La Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente de Tuluá de la mano de la Gobernación del Valle del Cauca socializaron el proyecto del cambio climático y la restauración de seis cuencas hidrográficas en el marco de un proceso de reconocimiento histórico. El proyecto Bosque de Paz va más allá del tema ambiental. Tiene varios componentes que fueron socializados en mesas de trabajo con representantes de varias instituciones en una jornada liderada por la Sedama. Es un proyecto macro que habla sobre cuencas hidrográficas que se están interviniendo en siete municipios del norte del valle donde hablamos de seis cuencas hidrográficas y lo que se quiere hacer es restaurar y cuidar el medio ambiente. Soy encargado de manejar uno de los subcomponentes sociales que es la construcción de un monumento que hable del renacer de la paz. ¿Dónde sería y cómo se implementaría? Bueno, el tema es que se están buscando, digamos, con el Sedama, con los municipios y la administración, la articulación de enlaces y se están invitando a todas las fuerzas vivas, se están invitando a todos los actores como Juntas de Acción Comunal, la Policía, la CBC, las entidades, los gremios y todas las personas que se involucren en la construcción de territorio. Y lo que se busca es que la propia comunidad sea la que elija el lugar y el diseño de este monumento. El objetivo es construir y dejar el pasado atrás mediante proyectos ambientales y turísticos. Digamos que el proceso y ya muchas entidades han trabajado sobre el tema del conflicto. Ya hay memorias, ya hay historias, ya hay libros, ya hay documentales, pero nosotros lo que queremos es resaltar es cómo lo han superado, cómo han sanado las heridas y no solamente desde el conflicto de la violencia, sino también cómo la naturaleza está sanando porque ha sido involucrada en estos procesos. Las cuencas hidrográficas han sido afectadas por el desplazamiento de los campesinos, por el mal uso de los suelos. Entonces lo que queremos es ser un componente muy completo en el tema del conflicto. Un proyecto que busca liderar procesos productivos, ambientalistas y turísticos, desde los cuales la memoria histórica también hable de paz.